Su última novela puede ser leída como una crónica de la esclavitud en su país, en los Estados Unidos en el siglo XIX, también como esa etapa fundacional de los Estados Unidos, o como la historia de Cora, que es una esclava que se convertirá en un ser humano. Pero ¿cómo nos resumiría usted qué es el ferrocarril subterráneo? El ferrocarril subterráneo fue una red de gente de Estados Unidos que ayudaba a los esclavos a huir al norte, a la libertad. Y el término procede del negrero, que se despertó un día y descubrió que sus esclavos desaparecían. Y dijo, es como si se hubieran ido en un ferrocarril subterráneo. Y de ahí salió la metáfora. Y hace un par de años pensé en convertir esa metáfora en un viejo tren. ¿Qué historia podría sacar de ahí? Y entonces añadí la idea de que cada estado que atraviesan representara las distintas posibilidades de América. Había negros libres y blancos en el norte que comulgaban con la causa de los esclavos y que los ayudaban a escapar. Les llevaban 100 millas en su carreta o les escondían en el sótano un par de semanas hasta que llegaran a un lugar seguro o les ayudaban con algo de dinero. Y cuando eres un crío, la primera vez que oyes esas palabras, el ferrocarril subterráneo, es tan gráfico que crees que es algo real. Y por eso el libro toma esa idea infantil y la adapta a una historia sobre la libertad americana. En ese viaje que hace Cora en busca de la libertad, en ese ferrocarril subterráneo, va pasando por diferentes estados y ahí irá viviendo experiencias de todo tipo, muchas de ellas realmente brutales. Yo no sé si usted tenía miedo de que la novela fuera especialmente dura, intentaba no ser demasiado explícito con las escenas de violencia. ¿Cómo lo trabajó todo esto? Esa es la realidad de la esclavitud. No es lo que El viento se llevó, donde una mujer blanca encuentra su identidad con el telón de fondo de la esclavitud. Aquí se retratan las cosas como fueron. Y aunque juego con la historia y muevo algunas cosas o introduzco algún elemento fantástico, quería ser realista, ofrecer un testimonio por mi propia familia, que sufrió la esclavitud y cuya historia no se ha contado. Y para explicarlo bien, hay que mostrar la violencia y la brutalidad en todo su horror. No sé usted, pero a mí me encantan los villanos en las novelas. Aquí tenemos uno, que es el cazador de esclavos, Arnold Wrightway. ¿Él por qué hace su trabajo? ¿Por placer? ¿Por dinero? ¿O porque en el fondo está viendo que es el fin de una época, el fin del sistema esclavista? Hace falta un villano fuerte para tener un héroe fuerte. Y ese es Ridgway, el cazador de esclavos, que campa por el sur y por el norte recuperando propiedades extraviadas para distintos clientes. Es el vehículo para mostrar diversas filosofías que formaron América. El supremacismo blanco, la doctrina del destino manifiesto, el imperialismo. A lo largo de la novela encarna diversos debates sobre distintas formas de ver el mundo. Lo hace por dinero. Lo hace porque cree que es importante para mantener unida a América. Y también por una sociopatía sádica.